Hola mi gente bonita, ¿cómo estáis? Bienvenidos por aquí otra vez Tengo ya el vídeo de los sellos, que me lo estáis pidiendo un montón que copiaré cómo los organizo, pero si tengo el archivador, la impresión y cómo tengo yo los sellos, bueno A ver, que me estoy explicando fatal Hice un vídeo sobre cómo tengo un inventario de sellos y muchos me preguntaban, ¿pero qué? ¿Cómo los guardo? O sea, ¿qué es inventario? ¿Para qué es? Y esto es lo que os voy a enseñar Pues los tengo en este carrito, os lo voy a enseñar ahora detenidamente las divisiones que tengo hechas pero vamos, que no tiene mucho misterio, ya lo vais a ver y vais a entender por qué tengo que tener un inventario porque si no, no me entero de lo que tengo Así que nada, espero que os guste mucho me ponéis en comentarios lo que os parezca, ¿vale? ¡Un besazo! Bueno, pues aquí es donde tengo todos los sellitos y lo primero que os quiero enseñar es la realidad de una mesa cuando está en mitad de un trabajo, vamos cuando estoy realmente haciendo algo porque lo que no es real es todo tan perfecto entonces que sepáis que tengo ahora mismo eso así y ahora para enseñaros el vídeo he estado haciendo estos cartelillos con lo cual tengo una mesa por aquí también plagada de cosas que os voy a contar que no sepáis voy a contar un poquito cómo los organizo y tal y bueno, yo he puesto por aquí flores también me he ido adaptando un poquito al espacio, ¿vale? o sea, me he adaptado un poco a cómo podía meterlos aquí en este carro entonces primero pues tengo flores sellitos de L'Enfant los de Pinkfresh Mama Elephant los de Waffle Flower Jane Davenport vale, como ahí no me cabían más pues me he puesto aquí los de Concord aunque no fuesen tan grandes y luego aquí ya van todos los grandes grandes entonces cuando sé que es un sello grande pues vengo aquí directamente que los tengo más o menos organizados que yo me entero de cómo van luego veis por aquí abajo tengo letras y fechas y por fechas yo entiendo pues navidades Halloween y cositas así como veis por aquí tengo algunos metacrilatos y bueno, esto que lo tengo es un desastre y las carpetitas de embossing hay que ahorrar espacio a muerte y por aquí tengo animales relacionados con los viajes de comida, bebida, fantasía y ya los random y bueno, por ahí atrás están los que son así de caucho luego pasamos a los que son de un tamaño más así como medio que los tengo organizados también por marcas entonces solamente es buscar cuando ves que sabes que es un tamaño medio de sello pues vas a la cajita de los sellos más medianitos y lo buscas y luego en esta es donde tengo toda la marabunta de los pequeñines los he intentado también separar un poco porque estos sí que los tengo hechos un desastre con los de Nintopía los pequeñitos de Lanzán los de Waffle Flower los de Carabel o sea, intentar estos son de Tim Holtz intentar ir separándolos un pelín para la hora de buscar porque aquí sí que tengo muchísimos, muchísimos o sea, para que no fuese tan complicado pero bueno de momento los tengo así en esta cajita porque no me pues para sacarla y ya elegir entonces os voy a enseñar como los he organizado en estas funditas que me habéis preguntado bastante y así que voy a dejar la cámara en el trípode y os cuento bueno pues como os he dicho yo voy almacenando los sellitos sabéis que me espanta tenerlos en los envases originales con el cierre ese que se pega estar abriendo cerrando es un rollo el plastiquito se rompe es un rollo con lo cual yo me he comprado unas funditas y pues me la putremente con un celo le he puesto ahí el nombre de la marca voy a intentar buscar el enlace de donde lo compré yo porque me lo habéis pedido bastante y Ascara no me acuerdo lo compré hace un montón y ya no me acuerdo sellos grandes tengo estas fundas estas funditas que compré para este archivador de Docraft que es donde tenía inicialmente puestos los sellos que pasa que la locura que tengo con los sellos pues hizo que no me cupiesen ahí todos y entonces me busqué otra forma de organizarlos y tal pero bueno estas funditas las sigo utilizando igualmente veis por ejemplo y ya está tengo en este con un post-it puesto la marca y luego tengo las otras fundas que son las que son un poco más finitas que en realidad me compré el tamaño así vale este tamaño tan grande que pasa que es que me equivoqué al pedirlas o sea yo no tengo tantos sellos así tan grandes tengo más sellos pues del tamaño que es a la mitad es de los que más tengo entonces que voy a hacer no voy a tirar tanta funda pues las corté veis esta es la parte de abajo esta es la parte de aquí abajo y luego la otra parte de aquí arriba veis y la otra parte de aquí arriba pues como tiene la abertura como tiene esta aberturita del sobre pues lo que hice fue ponerle un washi y así solamente está abierto por un lado y reutilizarlo es que aquí una pues no es rica no tengo dinero para tanta fundita entonces pues así me organizo más o menos me gusta mucho tenerlos en el carrito porque así lo muevo por aquí lo muevo para allá y veces que lo coge mi niña también y bueno yo creo que están mejor así en el carrito me gustan mucho estas funditas sí que os recomiendo que si estáis empezando todavía no tenéis tropecientos mil y de etiquetando la marca o guardaros el cartoncito con la marca de los sellos porque yo luego como lo iba tirando todo directamente y tal porque no no sé no pensaba que luego yo fuese a ser necesario saberlo y tal pues el caso es que lo iba tirando todo sin apuntar la marca sin apuntar nada y hay muchos que tampoco tengo muy localizados por ejemplo este que pillé en una tienda hace de los primeros o sea al principio pues es que no sé de qué es entonces pues nada pues tengo muchos así que no sé la marca pero bueno que tampoco tampoco pasa nada o sea pero bueno ahora yo ya más que nada por saber qué sello os estoy usando por si me lo preguntáis es más que nada por lo que yo quiero saber la marca porque muchas veces me preguntáis y así es como lo tengo organizado a mí me va muy bien así a lo mejor si tenéis menos pues en un par de cajitas os vale pero seguro que si sois un poco amantes de los sellos os vais a ir haciendo con un montón entonces yo sí que os recomiendo lo del inventario que tenéis bueno el vídeo linkado del inventario que hice por si os apetece verlo si no lo habéis visto ya y así de fácil si en realidad no tiene mucho misterio un carrito utilizo cajitas pues algunas son de Ikea otras son de pues estas de un bazar tengo algunas cajitas de Birchbox esas que te mandaban muestras de productos y tal y ya está yo me voy apañando como puedo los separadores también son bastante si es que tampoco hace falta aquí tener una cosa vamos ultra profesional así que yo me apaño así espero que os haya gustado y que y me contáis a ver como lo tenéis vosotros o si me podéis dar alguna sugerencia o lo que sea vale que a mí me encanta leeros y se aprende un montón también de la gente de los comentarios y todo así que os mando un beso enorme gracias por estar aquí y nos vemos pronto con otro mua ¡Gracias!